Extrae el máximo factor común posible, xy al cuadrado más x al cuadrado y menos 2xy. Tenemos tres términos y tienen en común la x, una x y la y, una y. De manera que si al primer término le quitamos una x y una y, que la hemos puesto en común, le queda una y. Si al segundo término le quitamos una x y una y, le queda una x. Y si al tercer término le quitamos una x y una y, le queda menos 2. Para comprobar que está bien hecho, vamos a multiplicar y nos tiene que dar el resultado del enunciado. xy por y, xy a la 2, xy por x, x al cuadrado y, y xy por menos 2, menos 2xy. Sí, efectivamente, los tres términos que teníamos en el enunciado.